Bueno, Omar, hablamos de Omar Farah, hombre de Apimet, hombre de la industria. La situación, viste la pregunta general, primero, contesta la cortita, la situación de la industria en Tandil, ¿cómo está hoy? Hoy más parada que nunca, hoy en este momento más parada que nunca. Nada que ver con la materia. Qué difícil después de eso. No, no, estamos teniendo unos días bastante complicados. Pero bueno, se están pagando aguinaldos, sueldos, en general nuestras empresas clientes nos dificultan los pagos normales y yo creo que eso un poco traba la actividad. Los que venían haciendo algún tipo de previsión para inversiones han parado un poco la cosa y hoy por hoy estamos en un nivel de actividad muy caído. No hay nuevos proyectos de inversión ni nada que se vea a la vista. Pero esto cambia en el término de 30, 60 días. Yo creo que después de las PASO va a haber un escenario. ¿Hay un parate preeleccionario? Sí, sí, digamos un escenario cauto, la gente está observando. Esto que el dólar esté así planchado y casi en baja en muchos momentos, tampoco favorece. No, al sector nuestro no porque nos quita competitividad. Pero a la gente la tranquiliza en general y en definitiva, como decimos siempre, en algún punto dependemos de que el consumo tenga un nivel interesante de movimiento y que la expectativa de la gente sea una expectativa favorable hacia el consumo. Así que eso mueve más rápido la rueda de lo que nuestras propias economías como empresa pueden drenar hacia abajo un dólar más competitivo. Este anuncio, esto que sucedió en el G20, según lo catalogan quienes más entienden y vos sos un experto en el tema, esto de haber logrado con la Unión Europea algo que se venía tramitando hace más de 20 años, lo del libro de comercio. Se da la noticia, muchos festejan y ahí empezó otra vez la grieta. Algunos dicen que es malo, otros dicen que es lo mejor que nos puede haber pasado. A ver, expandirse y acordar con lo mejor del mundo no puede ser malo. En algún aspecto tiene que ser bueno. Si uno mira alrededor en su casa la tecnología que maneja, te das cuenta que vamos a poder acceder a un mejor precio a alta tecnología del primer mundo. Ya el acuerdo con la Comunidad Económica Europea ya casi quedó antiguo porque ya estamos hablando del acuerdo con Estados Unidos. Pero digamos, estas dos zonas de comercio tan amplias, tan grandes, no pueden ser una mala noticia para nosotros. Ahora, creo que todo lo contrario, pero eso significa una absoluta prudencia, principalmente de nuestros gobernantes, porque en este mundo en el que nos quieren introducir por necesidad, entiendo yo, en beneficio de las personas también, primero, hay que ser muy responsables y no podemos entrar con este nivel de carga impositiva, previsional, incertidumbre en cuanto a nuestra moneda. El primer gran contrato que la gente tiene con el Estado es la moneda y nuestro Estado no respeta la moneda. Entonces, no podés hablar de una inflación del 50% anual, porque eso es no tener moneda. Primero vamos a tener que tener una moneda, un Estado responsable, una carga impositiva acorde con esto, y después todo el sector privado deberá ser lo suyo. Y yo creo que este mismo intercambio, este mismo gran acuerdo, va a poner a disposición de las empresas que estén vivas y las que se creen a partir de esto, muchas facilidades para poder expandirse, va a hacer falta. Y se va a conseguir, nos va a llevar mucho tiempo, no lo vamos a ver en forma instantánea, no va a ser dentro de dos años o tres años, va a llevar un poco más. Algunos van a llegar mejor a esa expansión del mercado, porque en definitiva es una expansión del mercado, y otros se transformarán o quedarán. Omar Cortito, para cerrar, el tema de los despidos, de las suspensiones en Tandil, ¿cómo está? ¿Está en una meseta? ¿Estamos en un punto alto? Sí, sí, estamos en una meseta porque lo que hay es reducción de horarios y no suspensiones del todo, pero principalmente hay un gran acuerdo con la gente que se le va pagando realmente como es posible, la gente lo entiende, y eso no significa ni que le cortes la cantidad de horas ni que tampoco lo suspenda en forma permanente. El número de personas que tenemos es el mínimo que podemos tener, nos hemos quedado con la gente más importante, con lo cual achicar más que eso sería generar una imposibilidad de reaccionar en tiempo y forma. Así que hay una especie de alianza entre empresas y trabajadores para conservar los puestos. Omar, te agradecemos mucho. No, al contrario. Gracias a usted. Gracias por la síntesis. Gracias. Omar Farah, bueno, un hombre que conoce de empresas aquí en la ciudad de Tandil, que siempre va dando una especie de... Es un termómetro de lo que está ocurriendo. Gracias.